El diario de Anna Frank vuelve a las bibliotecas de Japón. La comunidad judía de ese país y la embajada israelí han donado unas 300 copias del libro. El acto oficial ha tenido lugar en el ayuntamiento de Suginami, en Tokio. En ese lugar fueron destrozados unos 120 ejemplares. Pienso que estas acciones también podrían haber tenido una parte positiva, porque la reacción de la sociedad ha sido muy positiva, mostrando mucho rechazo hacia esos hechos. Así que pienso que la gente va a reflexionar ahora sobre lo ocurrido. En total, unos tres centenares de copias del diario de Anna Frank han sido objeto de actos vandalicos desde principios de año en la capital nipona. La policía de Tokio ha abierto una investigación y cree que el sabotaje es obra de una sola persona.